¡De nuevo! Misión cumplida, estamos aquí en un operativo en Ria Bajo con la Junta Comunal de Ria Bajo y el equipo de la Autoridad de Aseo donde se está haciendo un operativo, estamos en el área de calle 10, ahora vamos para la Victoriano Lorenzo y seguimos trabajando en equipo. Ria Bajo Ria Bajo